Me habla Alejandro Aguirre, reportero Water en Saltillo, Coahuila, México. El día de hoy vamos a pasar con el ingeniero Adolfo Villarreal de Talleres Villarreal. Ok, pues estamos aquí con el ingeniero Adolfo Villarreal. ¿Cómo está, querido? Muy bien, señor Adolfo Villarreal. Este, ¿de qué manera, qué es el giro del negocio de Talleres Villarreal? Nosotros tenemos bastantes años de estar fabricando equipos para comedores industriales, para cocinas industriales, incluso domésticas. Entonces, todo esto se fabrica en acero inoxidable. Este, ¿el tipo de proceso que ustedes hacen es solamente inoxidable o también trabajan algo? No, fabricamos, digo, principalmente en acero inoxidable, pero de ahí podemos manejarlo en láminas galvanizadas, o también hacer olparmón, en la negra comúnmente, ¿no? Muy bien. Y, este, ¿en qué vino a beneficiar los productos de Walter aquí en su taller, en su proceso? Bueno, nos ha ayudado bastante, sobre todo en el tiempo y en el acabado. Hacen el trabajo más rápido. Sí, lógico, y si lo hacemos más rápido y el cliente queda más satisfecho porque tiene una mejor presentación. Mejor acabado. Muy bien, este, el equipo LineMade, ingeniero que Walter le ofreció, ¿ha estado funcionando a cuerdos necesidades? Sí, ha estado perfectamente. Como le digo, como lo mencioné hace un rato, este, nos ha ayudado bastante en cuanto al acabado. Muy bien. Este, y los limpiadores por ahí también que surtimos, Gold Matrix, ¿ha funcionado a cuerdos necesidades? También, eso lo estamos usando en el acero y en otro material que usamos para desengrasar. ¿Cómo ve el rendimiento? No, muy bien, pero está muy bien porque nos ha rendido bastante, ¿no? Este, bueno, pues, a grandes radios es lo que Walter ha venido a ofrecerle aquí a Talleres Villarreal. ¿Algo más que quieras comentar, ingeniero? No, nada más, este, que desde que comenzamos con Walter, pues, también nos ha mejorado bastante en cuanto al tiempo y al acabado del equipo, ¿no? Perfecto. Los clientes han quedado más atentos. Qué bueno. Muchas gracias, ingeniero, por habernos recibido. Esperamos seguir sirviendo, que como hasta ahora, cualquier cosa, pues, estamos a... Claro, gracias por ser, por haber estado aquí. Muchas gracias. 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 Gracias.